La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tudene Radio, podcast. Estamos listos para un nuevo episodio en el podcast Lo Mejor de Tudene Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar lo más destacado de la información deportiva que puede seguir en la app Euphoria. Uriel Antuna pasará de Cruz Azul a Tigres. ¿Qué deja y qué aportará? El tema de debate en línea de cuatro con Chiquis Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Lalo Luna. Cruz Azul, la afición está muy molesta que se ha ido Antuna, ¿eh? No esperaban porque lo querían, había hecho ahí. Nadie lo esperaba, creo, ¿no? Bueno, aquí el tema es que también salió mal de Guadalajara, la afición también. Lo terminó. Entre molesta y después odiándolo un poco a Uriel. Pero diferente. Muy diferente. Acá están molestos, imagino, porque se vea el jugador que lo querían. Sí, acá porque tiene que no rindió. No, deja chato a la máquina, porque por si hay pocas opciones, Lalo, en el equipo, se te va Huesca, se te va Antuna, se te va el canterano que se va a Tigres también. No me acuerdo cómo se llamaba un chavito. Morales, si no mal estoy, o si no lo me corrigen. ¿A Mauri? ¿Morales? Es que uno se fue también a Tigres, el de la defensa que era canterano y que lo fichan. Pero realmente creo que acá la afición está bastante molesta porque ahora sí pareciera que otra vez está chata el equipo, ¿no? Yo no lo catalogo como un mal jugador, pero tampoco como una superestrella de la liga. Para mí no es un bombazo el traspaso, creo que es una transferencia importante, así nada más, pero no bombazo. Y coincido contigo, Cantalocamacho, coincido contigo, él era parte fundamental del esquema del Cruz Azul para tratar de ganar un campeonato que no pudo consolidar el torneo pasado por X o Z situación. Porque ahorita por el lado derecho, donde él prácticamente jugaba, realizaba de la mejor manera los desplantes ofensivos para el Cruz Azul, inclusive siendo su mejor goleador, si no me equivoco, el torneo pasado sin ser centro delantero. Y jugando ahí a veces, exactamente. Sí, cuando lo pusieron en punta, pues perdía un poco de lo que era el avance del equipo del Cruz Azul. Yo creo que sí les duele. Habría que checar bien el motivo por el cual termina saliendo, porque no nada más creo que haya sido el tema de los dineros y preguntarle a Anselmi qué pasó, ¿no? Porque que yo sepa, todo era cordialidad. Ah, o sea, ¿crees que hubo una bronca con Anselmi? ¿Crees que hubo una bronca con Anselmi? Sí, pues no sé, no sé, algo habrá pasado, creo que acaba de ser papá inclusive. Sí, no, incluso cambió hasta de religión. Ah, sí. Antuna. Yo creo que es tema económico, ¿eh? Es que este... Porque venía jugando y todo. Es tema económico y yo creo que su llegada a Tigres es ya no voy a Europa. Ya decido quedarme en México, asegurar futuro, porque Antuna estaba distraído y estaba alejado del tema Cruz Azul, esperando poder irse a Grecia. Y esperó y esperó y se le notaba en la cancha. Sí, pero el tema de Grecia... Ahí puede ser lo que dice Lalo, que algo más pudo haber pasado. Porque yo tengo entendido que el tema de Grecia, me parece que fue una muy mala jugada contra Uriel, fue que lo que querían era que bajara otro jugador, el conjunto de la ECA y el promotor, para que pudiera llegar el jugador que querían, que era un argentino. Entonces, solamente buscaron a Uriel como para dejar los reflectores de aquel lado. Ah, se encareció acá. Entonces, ya bajó este jugador y se lo llevaron. Entonces, creo que le jugaron una mala pasada a Uriel y realmente no era... O sea, no era ni la opción C, ni D, ni E, Uriel Antuna para llegar a la ECA. Entonces, por eso creo que le jugaron una mala pasada y pues a lo mejor no se esté molesto y dijo, pues bueno, ¿qué opción tengo? Pues Tigres. Aquí nos lleva a esta situación, a un tema que ya hemos tocado diferentes ocasiones en esta mesa. Primero, yo también estoy con Lalo. No creo que sea un mal jugador, evidentemente. No, para mí tampoco es guau, ¿eh? Selección mexicana. Pero es seleccionado mexicano. Es que no hay más. Y es de los que más ha rendido. Así es. Y voy de acuerdo con Cántalo en que hoy el tema de los grandes jugadores con menos logras más que antes, ¿no? Sí, Toño. Antes tenías que ser mucho más. Pero está bien, está bien. Entiendo tu parte, que no hay más y volvemos a irnos a varias posiciones. Pero el tipo, cada que se pone en la verde tiene un plus, tiene un plus. Completamente de acuerdo. Yo preferiría un jugador con más condiciones, con más calidad, como los que tenemos hace 10, 15 años, que al que le mete el plus solamente porque se dice que era verde. Y mi abuelita tuviera ruido a ser bicicleta. Entiendo tu punto. Antes, por ejemplo, esa posición era del cabrito arellano. Mucho más. Entiendo lo que tú dices. Entiendo lo que tú dices. Pero hoy no tenemos cabrito arellano. Tampoco es mal jugador, ¿eh? Porque tú dijiste que es malo. Es que a mí no me parece lo mejor. No, ¿cómo va a ser malo un jugador seleccionado? ¿Malo? ¿Malo? Oye, pues... Bueno, o sea, ¿cuántas veces has hecho que se ha abaratado la selección? Eso sí. Eso es diferente. Entonces, tampoco es lo mejor. ¿Juzgar a Uriel como malo? Digo, no sé, Lalo, que pienses, pero a mí no me parece... A ver, ¿malo? Es que es un objetivo muy fuerte. ¿Malo no me parece Uriel? Incluso estuvo en algún momento en Fuerzas Lásicas del City. Bueno, pero muchos llegan y se van, van a hacer viso o sean visorías. Yo nomás te digo, yo nomás te digo. A ver, escuchemos a Lalo. No, yo solamente diría, a mí ese tipo de jugadores no me caen bien, porque creo que no terminan aprovechando las grandes cualidades que tienen por andar distraídos en tantas tontejadas, pero es un tipo con virtudes que le dan lo suficiente como para mantenerse en buen nivel dentro del fútbol mexicano y no le iba a dar para más. Voy a empezar a averiguar ahorita en estos minutos si es que corresponde a alguna otra situación la salida del equipo para ver si antes de que termine el programa algo por ahí podamos rastrar y comentar. No sé si sea, perdón, en tema de historia, ¿no? Del pasado. No sé si Antuna también se hartó porque Cruzuzul realmente le puso muchas trabas para irse. ¿De acuerdo con el Panathinaikos? Porque 7-8 mil dólares. Yo creo que puede ir por ahí, ¿no? Porque recordemos que hace unos meses el Panathinaikos lo buscó y no se fue, ¿no? Que porque querían ocho millones por Uriel, Cruzuzul, y el conjunto griego dijo, no, espérame, el jugador está como en cuatro, ¿no? Tranquilo. Toño, pero eso es un tema también de cultura. El jugador mexicano no vale lo que pongan los equipos mexicanos. Pero es que el detalle es que ya es un tema que persigue a Cruzuzul. Con Huesca no iban a ir hasta con la FIFA por lo que pasó de su contrato. O sea, realmente creo que acá la máquina, no sé si eso fue lo que terminó por hartar a Antuna y dijo, ay, ya me voy, aquí no me importa, que también pone muchas trabas para poder revender. Eso habría que investigarlo. Lo que es una realidad y a donde quería llevar la conversación, que insisto, es un tema ya recurrente, es porque un tipo como Antuna, en Chivas, nada, en Cruzuzul, ustedes lo estaban diciendo, y yo coincido que es un jugador importante de un equipo que llegó a la final y que fue mejor que la América, después América ha terminado por ganar el título, un muy buen jugador. En selección rinde, ahora va a Tigres, o sea, a los que se van de Chivas les va bien. Santiago Jiménez no va a la Premier League. Se revelan a los primeros convocados de México para la fecha FIFA. Sigan las novedades de cara a la temporada de la NFL. También hay sorpresas en el US Open. Nos actualiza Andrea Martínez en contacto deportivo. A pesar de los intentos por el Nottingham Forest, para contar con los servicios de Santi Jiménez, parece que el jugador ha decidido continuar en la heredivicia. Así lo compartió nuestro compañero Paco Arredondo en línea de cuatro. Aquí escuchamos el reporte. Se manejó la versión de que ya había un acuerdo entre el Feyeno y el Nottingham para que Santiago Jiménez se fuera a la Liga Premier. Lo último que tenemos es que finalmente fue el jugador mexicano, atrascendido que fue él, quien decidió poner un alto y decir, me quedo en la heredivicia y me quedo en Países Bajos y no ir a la Liga Premier. Se puede plantear desde varios ángulos quizá la situación. Uno, que con el Nottingham lo que iba a estar peleando semana a semana era el tema del descenso. Una o dos semanas donde no se tienen las cosas y vas para atrás. Decía Rafa, va a pelear por ser el tercer delantero del conjunto de la Liga Premier y lo que entendemos es que él ha preferido quedarse en el Feyenoord. Va a estar en competencias europeas, va a estar en Champions y quizá ahí a lo mejor no alcanza los 33 millones que en este momento ya habría puesto sobre la mesa el Nottingham. Esta la dejaron pasar, está bien, pero de dar un salto a un club de mayor calidad también va a tener competencia y no tiene que tener temor a la competencia, se tiene que preparar para competir bien y creo que puede hacerlo muy bien. Que tú era más del entorno que de él mismo también. Él compite bien, mira, cuidado que cuando tuvo que escalar en selección fueron sus mejores momentos. Cuando tuvo que escalar en Feyenoord que tenía adelante al brasileño fueron sus mejores momentos. Cuando ya lo hicieron, el titular de la selección bajó. Que esta titularidad de Santiago en selección, pues desafortunadamente se dio más por una imposición o forzado que por un convencimiento del cuerpo técnico, eso es una realidad. Y cuando debió ser o cuando se le concedió la titularidad inobjetable, ahí se diluyó un poco su nivel. Con lo que ya ha mostrado en el Feyenoord, te están ofreciendo 33 millones por ti y yo... Pero ¿no lo ves para otro equipo diferente al Nottingham? Es que el dinero no es el problema aquí. Pero honestamente, no lo veo en un top 5 de las principales ligas. Por eso yo hablo más de un cambio de liga. Buscar progresar en la liga. ¿Usted hubiera gustado que cambiara? Es que yo creo que internamente hay más posibilidad de dar ese salto a un equipo que él quiere que hacerlo desde Feyenoord. Yo creo que desde Feyenoord con la competencia europea. Lo que pasa es que ya viene de un torneo de treinta y tantos goles, peleando un título de goleo en la Eredivice y no se fue. Estamos prácticamente a dos semanas del debut de Javier Aguirre por tercera ocasión como estratega de la selección mexicana. Y la primera convocatoria del Vasco va tomando ya forma de cara a la fecha FIFA del mes de septiembre, donde el tri se estará enfrentando a Nueva Zelanda y a Canadá los días 7 y 10 de septiembre, respectivamente. Nuestro compañero Gibran Araije reveló los nombres de los primeros convocados por el Vasco, incluido Alex Padilla, quien es el portero sensación de la liga con el Atlético de Bilbao. De la Legión Europea, el técnico tiene considerados a Santi Jiménez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Chávez, Julián Araujo y Orbelín Pineda. De último momento, Aguirre dejó fuera a Raúl Jiménez, que en un principio pues lo tenía contemplado. Además, el Chucky Lozano tampoco volverá al tri, al menos para esta fecha de septiembre. Edson Álvarez, por su lado, estará ausente de la lista porque viene saliendo de lesión que precisamente sufrió en la Copa América 2024 con la selección mexicana. Quien sí estará llamado, pese a estar en el otro lado del mundo, es Julián Quiñones, quien tuvo un inicio goleador con el Alcadilla de la Liga de Arabia Saudita. El Vasco finalmente no citará a Germán Berterame, pero sí tendrá algunas novedades, como lo son Eric Lira de Cruz Azul y Alan Mozo de Chivas. Henry Martin y Jesús Gallardo se perfilan para volver a la selección luego de ser cortados por el cambio generacional que Jaime Lozano intentó hacer para la Copa América. Otros futbolistas que están contemplados para la fecha FIFA de septiembre son Luis Ángel Malagón, Raúl El Talarangel, Isra Reyes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Charlie Rodríguez, Roberto El Pío, Juan Alvarado y Marcelo Flores. Vamos a los emparrillados de la NFL porque hay buenas noticias para todos los fanáticos de los Dallas Cowboys. City Lamb se convirtió este lunes en el segundo receptor mejor pagado de la NFL gracias a la extensión de contrato de cuatro años y 136 millones de dólares que acordó con el equipo de la estrella solitaria. Lamb es uno de los más destacados en su posición en la liga y tendrá un ingreso anal de 34 millones de dólares, solo por debajo de los 35 que Justin Jefferson, receptor de Minnesota Vikings, ganará por campaña gracias al contrato que firmó en junio pasado por 140 millones de dólares. Con esto City Lamb pues acaba la novela después de que estuviera en boicot y que no participara ni en la pretemporada ni en el campamento de entrenamiento del equipo de Dallas. Por otro lado, los Green Bay Packers intercambiaron una selección de séptima ronda del draft del próximo año con Tennessee Titans a cambio del mariscal de campo Malik Wills. Según fuentes allegadas, se espera que Wills sea el suplente de Jordan Love esta temporada. Vamos a hablar de tenis. Está llevando a cabo el US Open, el último Grand Slam del año. Y vamos a iniciar con el tema femenino porque en estos momentos en el primer set Renata Sarazúa le está ganando tres games a cero a la francesa Caroline García. Recordar que Renata Sarazúa es la primera mexicana que ha estado ya en el main draw de los cuatro grandes slams del circuito de la WTA. Por otro lado, Naomi Osaka también está en actividad. Está enfrentando a Yelena Ostapenko apenas. En el primer set Malas Noticias para Colombia, Camila Osorio perdió el primer set 6 a 2 ante la rusa Mirra Andreva. Están en el segundo set 2 a 2. Caroline Wozniacki por su lado está ganando el primer set 6 a 0 ante la japonesa Nao Ibino. Dentro de otros resultados, Katie Butler también avanzó a la segunda ronda. La sorpresa la da la estadounidense Daniel Collins que pues está viviendo su última temporada como tenista profesional. Cayó en tres sets ante Caroline Dolhide. Por otro lado, Sara Errani, medallista de oro olímpica en dobles femeninos. Está en la segunda ronda al vencer a la española Cristina Busca. Y más adelante, Elena Riváquina estará entrando en actividad. Al igual que la canadiense Leila Fernández, la argentina Nadia Podorosca y la brasileña Beatriz Haddad Maya. Así como Yasmín Paulini, finalista de Roland Garros y de Wimbledon en este 2024. En el tema del individual masculino, también ha habido algunos resultados importantes en estos momentos. Jack Draper está a un set de eliminar a Shang Shisheng en esta primera ronda. Mientras que Adrián Manarino ya le ganó el primer set al croata Borna Korich. Por otro lado, Daniel Evans también está en actividad junto a Karen Kachanov el ruso que va ganando el primer set que se definió en el tiebreak. Por otro lado, ya en el cuarto set de compromiso, Estefano Tsitsipas se está enfrentando a Tanasi Kokinakis y en duelos que ya llegaron. A su fin, la sorpresa la dio el tenista de República Checa, Jakub Menzik, que dejó fuera al canadiense Félix Oyer Aliasime. El argentino Mariano Nabone está en la segunda ronda, mientras que Alejandro Tabilo fue eliminado por el belga David Goffin. Por otro lado, Hubert Turcás también avanzó a la siguiente ronda. Y hoy, más tarde, estarán entrando en actividad dos de los favoritos, Carlos Alcaraz contra Litu, el número 188 del ranking. Y Yannick Sinner, que está programado para que su duelo inicie en unos minutos contra el estadounidense Mackenzie McDonald. En los play-offs de la UEFA Champions League, te llevamos la victoria de Young Boys por un gol ante Galatasaray. Ganó el conjunto de Young Boys en Estambul y avanzó a la siguiente fase de la Champions League. Max Andalón, ¿qué pasó en el juego? Una, incluso no voy a decir juego, una eliminatoria en la que Young Boys siempre tuvo claro cómo tenía que jugar, en la que siempre mantuvo la estabilidad en arco propio, que le dio pocos espacios al cuadro del Galatasaray, y que supo contrarrestar al contragolpe, supo ser veloz, supo ser rápido, y en las oportunidades que tuviera el ataque, vacunar. En esta ocasión y en esta vuelta, ya con la eliminatoria 3-2, pues encaminada en Suiza, eso fue lo que le terminó resultando. Pasaron 70 minutos, sí, pero se le terminó dando después de 70 minutos. Una jugada en la que estaba con mucho peligro Galatasaray. Viene el disparo de Mauro Icardi, que se estampa en la defensa, contragolpe rápido. Cedric Eaton manda a velocidad a Alan Virginius por el costado de la derecha. Hace un cambio de trayectoria, un cambio de dirección del balón espectacular para dejar en el camino a Can Ayhan. Queda solo en contra del guardameta Muslera y termina por definir por encima del uruguayo. Posteriormente vendría la tarjeta roja para Muslera, condicionaría mucho la eliminatoria para Galatasaray. Y lo decíamos, con una gran defensa y siendo, o sabiendo aprovechar sus virtudes, su velocidad, su potencia, el Young Boys mantuvo la estabilidad atrás, fue peligroso el contragolpe y así merecidamente gana la eliminatoria 4-2. Eaton tiene la pelota, Eaton jugó por la derecha, está el trufo y se lo canto, se lo canto, se lo canto, se lo canto. ¡Dentro! ¡Lo va a ganar Young Boys! ¡Gol! ¡Virginius! ¡Gol! 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 Estaban peloteando al equipo suizo, vino el despeje largo para Eaton, el número 9, jugó muy bien de poste. Después metió una pelota en diagonal para que allá arrancara Virginius en una transición larga, arrancó, ganó, fue y encaró la marca de muslera que salió. Y Virginius con la zurda le punteó la pelota por arriba de pierna derecha de manera suculenta. La pelota viajó a la red y, sin escalas, enmudeció a Estambul. Virginius le va a dar el pase al Young Boys y el equipo suizo avanzará a la Champions League. Además, Salzburg y Dinamo Kiev empataron a uno y Esparta Praga venció 2-0 a Malmo. Al concluir la jornada 7 de la Liga MX Femenil, Rayadas goleó 5-0 a Toluca. Así, es segundo de la general. Lo seguiste en TUDN Radio. Goleó Rayadas al Toluca y lo que sucedió lo escuchamos en la voz de Iker González. Es correcto, chiquis. Un gran compromiso de fútbol el que tomimos al menos de un lado, al menos de las rayadas de Monterrey. Que, bueno, ya la primera mitad lo iban ganando 3-0. Destacar en estos primeros 45 minutos el doblete de Diana García, que a mi parecer es la jugadora del partido. Con un gran compromiso el día de hoy. También destacar esa anotación por parte de Nicole Pérez. Definiendo de muy buena forma al poste más lejano de Miriam Aguirre. Ya en la segunda mitad, todavía con mucho dominio por parte de Rayadas. Una pelota que se saca muy bien a la arquera Lucía García y termina por poner el 4-0. Ya para el 5-0 destacar el ingreso de Cepo Zengue, que fue de las mejores jugadoras al menos en los últimos minutos del partido. Y que de muy buena forma terminaría por definir ante la portería de Aguirre. En una pelota que entró, me parece, al centro del arco. Pero bueno, con esto terminaríamos por tener un 5-0. Pero 18 puntos de 18 posibles para el conjunto dirigido por Amelia Valverde. Y se siguen posicionando como de las claras candidatas a llevarse esta apertura 20-24. Acá viene el Monterrey, ahora sí Cepo Zengue. A ver, Cepo Zengue. Cepo Zengue enganchó, le va a pegar a la derecha. Está el quinto, péguele adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rayadas! Vino a la contra. Mal parado el equipo de Toluca. Lucia García jugó con Cepo Zengue y la africana. Tomó la pelota a las afueras del área para encarar la marca de Michelle González. Se la quitó, la dejó en el césped. Quedó sola dentro del área. Decíamos, péguele. Hizo caso la africana. Y de derecha abajo venció a Miriam Aguirre. Y en el gigante de acero, Rayadas cinco. Coluca cero. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Los Reales de Kansas City se han acercado a un juego de los guardianes de Cleveland por la división central de la Liga Americana. Nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Ayer, los Reales de Kansas City y los guardianes de Cleveland comenzaron serie. El equipo de los Reales de Kansas City quiere meterse de alleno en la pelea. Quiere ser campeón divisional. Ayer se llevaron la doble cartelera. Cuatro carreras por tres y nueve carreras por cuatro. Y ahora mismo, Beto, la diferencia es de solo un juego. Es la ventaja de los guardianes sobre los Reales de Kansas City. ¿Qué significa esto? Que si hoy ganan los Reales de Kansas City, estarían por sus propios medios, sin depender de más nadie. Ganando hoy, empatando en la cima. Y si ganan mañana, estarían quedándose en solitario en el primer lugar. O sea, con una barrida sobre los guardianes, en esta semana, en estos cuatro juegos, contando la doble cartelera de ayer, los Reales estarían apoderándose del primer lugar de la división central de la Americana. Bueno, la gran sorpresa de este campeonato 2024 es esa, los Reales de Kansas City. Con Salvador Pérez, el venezolano, el receptor, haciendo historia. Él conectó honrones en entradas consecutivas durante el segundo juego, incluyendo uno con las bases higienas en la sexta entrada. Y está haciendo historia, sí, para la franquicia. Porque los 17 juegos con múltiples honrones de Pérez y sus seis grandes slams lo igualan ahora, Quiñones, con George Brett y con Frank White, respectivamente. La mayor cantidad en la historia de los Reales en ambos departamentos. Es decir, en esos dos departamentos de los 17 juegos con múltiples honrones y sus seis honrones con las bases higienas. Es el único jugador de los Reales que queda del equipo campeón ese de la Serie Mundial del 2015. El alma, el corazón, los riñones de ese conjunto. Y bueno, aportando de una manera tremenda. Y también lo que ha soportado, ¿eh? Ocho temporadas sin competir a nivel colectivo, incluyendo tres temporadas con más de 100 derrotas desde que ganara el campeonato. Se quedó ahí tranquilo, sin protestar. Y así es que se hace, eso es lo que hace un líder. Porque de todas formas le están pagando, y no monedas, le están pagando millones. Mientras que yo he visto algunos peloteros por ahí que exigen cambios y todas estas cosas. Y que no me gusta, y que así no, 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 imagínate si todo el mundo exigiera cambios. Entonces, yo me quito el sombrero con Salvador Pérez, el venezolano. Y qué bueno que se le están dando las cosas así. Y bueno, y ahora ya no es solo Salvador Pérez. Es Bobby Witt Jr., es Vinny Pascuantino, que está en una tremenda temporada. Es un equipo que está jugando como eso. Colectivo, como equipo. Y se le están dando las cosas. Cuidado con estos Reales. Mencionabas a Bobby Witt Jr., recordemos. Bobby Witt Jr. es el que le está quitando ahora mismo la triple corona de bateo en la Liga Americana. El juez Aaron George. Está bateando 347. Es el líder en la Liga Americana. Líder de todo el béisbol de Grandes Ligas. Pero no es solamente que se envasa, Beto. Es que se envasa y anota. Es el hombre que más carreras anota en todas las Grandes Ligas. Con 113 en total. Y además de eso, líder en hit de todo MLB. Con 182. Y mire que le saca una buena ventaja a su más cercano perseguidor, que es Vladimir Guerrero Jr. Que calladito ahí, Beto. No lo vemos con esos grandes reflectores. Pero el dominicano tiene 162 imparables. Él es el segundo en Grandes Ligas. Con más hit conectados en esta temporada. Pero Bobby Witt Jr. también, Beto, está entre los primeros en remolcadas con 94 en esta temporada. Es una gran campaña. Y si nos vamos al picheo de estos reales de Kansas City para encontrar una explicación. Ante que te vayas para el picheo, también tiene 27 bases robadas. Ajá. No, no, no. Eso es... Cuando se habla de 5 herramientas, porque los 27 son rones. Las 27 bases robadas. Va para el 30-30. Bobby Witt Jr. Va a remolcar más de 100. Se perfila para todo eso. Y por un promedio que va a ser más de 300. Y un OPS de más de 1000. Fíjate. En la americana. Y sabemos que es Aaron Judge. El MVP. Y yo te digo más. Aaron Judge lo tiene y ya se lo quieren... Si se lo quieren dar, desde ahora se lo pueden dar y no hay problema. A falta de un mes y algunos días. Igual que a Shohei O'Nan en la otra, en la nacional. Pero si hay alguien que le pone presión al juez. Es precisamente Bobby Witt Jr. No sé si presión, pero el más cercano. Y si hay alguien que le pone presión. Repito, no sé si presión a O'Dani. Pero el más cercano para mí es Marcelo Zuna. Fíjate Beto. Hablando ya del picheo. Para encontrar la explicación de por qué este equipo también ha tenido tan buena temporada. Ahí está Seth Lugo. Que en su momento lo hablamos. Era candidato también para pelear por el Saiyong. Claro, hay un Tarik Escuba, el de los Tigres de Detroit. De una manera espectacular también en la americana. Uno que está ahí luchando por la triple corona de picheo. Pero fíjate, Seth Lugo es tercero en efectividad en la liga americana con 3.19. Por detrás nada más de Escubal y de Ronald Blanco. Seth Lugo también en victoria. Se segundo con 14. Por detrás nada más de las 15 de Tarik Escubal. Si nos vamos a la cantidad de ponches. Ahí aparece otro de los Kansas City Royals. Es que es Riggans, que está metido allí en el segundo lugar. Cole Riggans tiene 187 ponches por detrás de Escubal. Que reitero, busca la triple corona de picheo con 193 ponches. Pero la verdad, se ha comportado muy parejo. Es el que más trabaja en la liga americana. Seth Lugo con 172 entradas de actuación. Sin lugar a dudas, una gran, pero gran campaña. En Misión Fútbol, Toño Camacho, Tanque Celaya, Alexis Padilla y Eduardo Solano platicaron quiénes son los 10 mejores jugadores de la historia de CONCACAF. A ver, ahí les va. Del 1 al 10. Vamos a poner el top 10 de Centroamérica, Norteamérica y más. Vamos a decir los nombres y quiero que los acomodemos. Los nombres son los siguientes. Ahí faltan, faltan en esa lista todavía. Falta, falta ahí el pin plata, por ejemplo. Ah, bueno, pero eso fue lo que puso ahí Toño Murillo. Entonces hay que analizar los históricos. En el guión puso y si falta uno, lo agregan. A ver, dime uno tú, Tico. La pregunta es la siguiente. ¿Los vamos a calificar por su éxito deportivo o por sus características futbolísticas? Yo creo que es una combinación de los dos, ¿no? Lo que tanto hicieron en la historia del fútbol y qué tanto también con su talento, ¿no? Yo creo que por eso Hugo Sánchez es el primero, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cuántos Champions ganó Hugo? Pero ¿cuántos pichichis ganó y cuántas ligas ganó? También hay que tomar en cuenta que en ese tiempo la Copa era diferente, ¿no? Ganó una Copa de la UEFA, según yo. Bueno, digamos, te voy a dar ese puesto también a Hugo Sánchez. A ver, entonces ponemos en primer lugar a Hugo Sánchez, ¿les parece? Sí. A ver, Superman, ¿te parece Hugo Sánchez o quieres poner al Mágico González? No, no, no. Yo creo que sí vamos a dejar a Hugo ahí porque yo creo que sí hizo una tremenda carrera en un fútbol que es muy difícil y en un equipo que no es fácil mantenerse. Así que yo creo que sí, sí, lo pongo ahí también en el número uno. Y en el podio tengo que agregar a Keylor Navas de segundo. No, pero espérame, espérame, ¿qué pasó mi querido historiador Celaya? ¿Te parece a mí un Hugo Sánchez? Me está temblando el micrófono aquí en la mano, pero lo voy a decir, aquí no hay problema. Lo voy a decir aquí, yo pongo en primer lugar ahí. ¡Por favor, que no tiemble Hugo Sánchez! Lo pongo en primer lugar a Hugo Sánchez ahí. Es que Hugo Sánchez, a ver, seanos sinceros, lo que hizo en el Real Madrid no es poca cosa, ¿no? Tico, recordemos que lo llamaban en el Atlético Indio, ¿no? De una manera despectiva y terminó callando bocas. Hoy no podrían decirle eso, hoy no podrían decirle eso porque ya saltarían a la gradería y los sacarían a la gente del estadio y toda la cosa. Aunque en México no lo quieren, ¿verdad? Porque por su forma de ser, su carácter y todo eso, pero me parece que es un mítico, una leyenda del bútbol mexicano. México es el único país que conozco que golpea a sus ídolos. Adelante, Superman. No, 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 yo creo que nos pasa a todos los países muchas veces. Nos pasa aquí también. No, pero es que es difícil que el hombre sea querido por todo el mundo. O sea, ya sabemos que nadie es monedita de Europa, que le viene a todo el mundo. Así que deberá haber sus detractores y gente que no lo quiera, pero el hombre es muy querido allá en México y en toda América Latina, creo yo. El productor ahí, Toño Murillo, yo no sé si tiene algo contra la MLS, pero no me puso ningún jugador ahí de Estados Unidos, ¿o sí? Es que ninguno, ninguno existe. No, por favor, claro, King Dempsey. ¿No lo puso ahí? ¿No lo puso? Sí. Ah, ok, no, pues está bien. Tranquilo, Murillo, tranquilo, Murillo. No, Murillo, no. Por favor, viene al Superman y dice el guión. No le pregunto, yo le pregunto si me puso alguien ahí. No, yo le pregunto, le pregunto yo a Toño Murillo si me puso alguien ahí. Toño Camacho, señoras y señores, hay un dormilón en cabina de misión fútbol. ¿De por quién? ¿Del Superman? Yo pregunté que si le puso ahí alguien de Estados Unidos, es lo que pregunté yo nada más. Porque Toño dio la lista ahí, pero no pasa nada con que se le escape a uno un nombre. Bueno, a ver, yo creo que solo Clint Dempsey, pero pues no existe nadie de Estados Unidos, con el debido respeto. Donovan no ganó mucho, Donovan. Ay, Donovan. Donovan, lo único que logró hacer en su carrera que se le recuerde es orinarse en el Estadio Jalisco. En la cancha. Y hacerle goles a Estados Unidos. Bueno, a ver, entonces, Hugo Sánchez, primer lugar. Acá está la polémica. Para mí, para mí. Primero, Rafa Márquez, antes que Keylor Navas. No, no, vengas, con eso es hablar. Eh, sabía que te ibas a enojar. Sabía que te ibas a enojar. Si más bien estamos entre la duda de Hugo Sánchez y Navas, Keylor Navas, creo que en la historia más reciente de fútbol, que quizá la que tengamos más fresca a los jóvenes, no, bueno, yo sé que el tanque y Tico quizá ya, que ya andan pegándole a los sesenta, yo creo que sí, por supuesto, con Hugo Sánchez, pero en la historia más moderna. Yo estoy más arriba de los sesenta, recordá. Tico, con el debido respeto, sé que no se preguntará, ¿cuántos años tienes? Voy para seis, cinco. ¿Cómo crees? La vida te ha tratado muy bien, eh, te ves bastante joven. Gracias a Dios. Yo sé el secreto, pero no lo puedo compartir aquí al aire. Yo sé cuál es el que dice Alexis. Yo sé el secreto, pero no lo diré al aire, no lo diré al aire. Tú tanque, tú tanque. No le ande contando, no le ande contando al Superman, que todo lo cuenta ahí. No, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Esa es una estrategia del tanque Celaya para sacarlo, pero no, no lo voy a hacer tanque, no voy a caer en su juego, eh. Vaya dinámica que tuvieron en Inutilandia, porque Toño Murillo, Darinka Talavera y Zuli Ledesma quieren saber qué les gusta a los radioescuchas. Vamos a saludar con mucho gusto al buen Sergio El Gallo, que también ya le marcamos. ¡Gallo, gallo, gallo! Unos no están contestando, güeyes, eh. ¿No nos están contestando? A mí no me han marcado y que no. Unos no están contestando, así que, cállense los chicos. ¡Mi Sergio Gallo, cómo estamos! ¡Gallo, gallo! Inutil, buenos días. No me vayas a colgar, señor. ¿Qué sabes, güey? Yo te marqué, yo te cuelgo. ¿Qué sabes? No, no, aquí andamos. ¿Qué onda, carnal, cómo estamos? ¿Qué onda, la banda? Pues para que veas, güey. Agradecerles por toda su preferencia. ¿Cómo estamos? ¿Qué haciendo, gallo? ¿Qué haciendo, gallo? Yo me dedico al mantenimiento de las albercas, Miss Zuli. ¡Órale, órale, órale! Ya tú te encargas de las albercas. Bien, güey. Las albercas. Ando con mi esposa, ya limpiamos como veinte o veinticinco. Ah, entonces tú eres el hijo de la... ¡Al día! Al que tengo que reclamarte. Güey. No has mandado fotos. No, 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 no. Espérame, aparte, aparte. Este, güey, ¿por qué le ponen esa onda de que... Para que uno si se enteren de que se hizo del baño en la alberca o no, güey? Que se cambie de color, güey. No, no, pero... Qué poca mouse, güey. Acá no hay de eso, güey. ¿Apenas qué? No, acá no existen esos químicos. ¿Ah, no? Ah, qué... No, acá te puedes... Acá te puedes hacer y no se pinta el agua. No, ya voy a los bañeros. Ya ni puedo meterme a los bañeros a gusto acá en México, güey. Porque, pues, ya no puedo, Sole. Tengo que levantarme acá. Ay, otra vez sí el baño. ¿De qué color haces, Antonio? No, pues es que la última vez... Este... Fue hace como... La última vez. ¿De qué color hiciste, Antonio? Pues salió azul la menina de aguita. Salió el color azul. Este... ¿Qué onda, güey? Acá como existen las demandas, todo eso. Ajá. Imagínate que dejen a una persona como en vergüenza y todo eso. Están demandando hasta el mismo hotel, ¿no? Y fíjate, por miel fiel, hasta dinero anda sacando aquí. Órale. Por una... Por una... Pues yo hace... ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Yo hace como... Catorce años en Vallarta, en un coto privado que nos rentaron ahí el coto y unos departamentos, pues yo estaba en la alberquita y de repente me alejé, me alejé de la manada y dije, ay, de aquí soy. De repente el más... Ah... Y que empieza a cambiar de color el menino y que me sacan de la jengada de... Qué poca más, güey. No, no. ¿Cómo ves el partido del sábado? ¿Y si les vamos a ganar a las Águilas o no? ¿Contra el Cruz Azul? No, güey. El clásico. Va a ganar en América, güey. Va a ganar en América, güey. ¿Tú crees? No, tú te le vas a los pichis, gatos. Ahí piéseme. A los pichis, pichis. A los michis, a los michis, gatos, a los michis. Yo creo que va a ganar el Ame, güey. ¿Y crees? Anda muy confianzuditos los del Cruz Azul. Y ojalá, güey. Andan jugando bien, ¿no? No, sí, sí. Andan jugando bien. Está engordo, güey. Lo que sea de cada quien, Antonio. Invictos y mimimi. Oye, milo bien. El único que voy a llamar van a ganar dos a uno. Óyemelo bien. Ya puse tu teléfono, no te voy a contestar. Óyemelo bien. No te creas, carnal. Familia, saludos. Abrazo, gracias. Saludos. Eso es todo. Ahí estuvo el buen Sergio El Gallo. Ahora vámonos con el buen José desde Nueva York. ¿Qué hora, mi José? ¿Cómo estamos, carnal? Pues nada. Por aquí manejando, escuchando los lamentos. Hoy es martes de quejas. De quejas. No, ¿cuál quejas? De barra libre, güey. ¿Cuál quejas? Inútil. ¿Qué barra libre? No, imagínate de aquel, güey. Espérate, Zuli. Espérate, espérate. Quéjate, José. Quéjate, José. Y no es barra libre. No se puede quejar a uno. Y no es barra libre, pues, puede quejar de lo que no quiera. Dale, dale, José. Ah, no. Si te hablé para que te estén quejes y quejes, no, mejor no, güey. Amargados no, güey. Oye. Échale, José. Échale, José. Amigos, el ping-pong, el super-ey. Ah, no, mira. No, no, chácate. Te llamaste a Moulani. Te marco. Te marcamos. Para que cotorriez. Si estás quejando, ayúdenme, amigos. ¡Vámonos! Híjole, José. Vamos, José. Le estoy marcando para que cotorriez. Y está quejando de los demás güeyes. Pues, qué poca más. José, y luego, José. Pues, bueno. Para la otra, para la otra, José. Marcarán los güeyes. Vamos a contestar nada más para colgarle, ¿sale? Ok. Buenos días. ¿Con quién hablamos antes de colgarle? ¿Buenos? Bueno. ¡Vámonos! Híjole. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto antes de que le colguemos? ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Quiero compartirles mi felicidad. No, 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 no. Aquí no se comparte nada. Quedamos que nos vamos a marcar nosotros a ustedes. Híjole. Así que... ¡Juanito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con todo y pena. Es que, a ver, es que... Con todo y pena. Este güey es de los de que ya se la sabe cómo están. Seguramente nos escuchó desde el principio. Dale. Si dijimos... ¿Qué dijimos desde el principio, Dale? No nos llamen. Nosotros les vamos a marcar. Ajá. Y ahí están de tarugotes, güey. ¿No? Ahí están llame y llame. Ahí están llame. Qué envidia, ¿no? Llame, llame, llame. ¿Tú ya, Antonio? Ah, ya lo veía hasta rato. ¿Llamaste? Ya, ya. Dale, por cierto, hablando de eso, ¿cómo sigue el químico? Pues ya mejor. Ya, ya, ya. Ya en la chamba, ya, ya. Ya, ya, ya. No se la creyeron, ya, ya. Digo, no, ya, ya. Eso es un poquito de zancudo, ya, ya, ya. No, los estudios salieron bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Muy bien, a ver, por acá hay unos que ya quieren que les marquemos. Ahorita vamos para allá, güey, tranquilos. Déjenme todo este por acá. One, two, three, four, five. ¿Qué tal? Buenos días, soy Akal Munra. Saludos a los tres. Saludos a Arinka y Peluchito, Cariño, Yabacho. ¿Qué onda, Ñoño Murillo? Y el sobrino de Arleth Pacheco, Javier el Pacheco Ledesma. Saludos. Es mi tía. Quería felicitar antemano a los mandilones vividores, que ayer fue su día. Los canes, que pues les gusta meñear la colita ahí para ver si la mujer les avienta unos cuantos pesitos para la caguama. También escuché a la Ratakis ayer, que dijo que si se podía reír. No, pues Ratakis, tú ríete de todo lo que quieras. Si el mundo se ríe de ti, todos se ríen de ti. Eso también, ríete del mundo. Con esa cara y con esa voz. Ay, y quieres entrarla otra vez a la cantada. Ya te dijeron que no. Tu ex novio te prohibió cantar. Por eso tronaron. Porque te prohibió que cantaras. Y tienes razón. Acéptalo. Tenía razón. Con esa voz ridícula que tienes. Ay, Ratakis. Bueno, ahí está Darinka. A ver qué te dice. No creo que te apoye. Ay, mis nalguitas de molleja. Ridículo. Pero, en fin. De eso, de eso te gusta. Ay, ay, ay. Y un saludo, pues, para todos los mandilones vividores. A menear la colita. A ver si les avientan unos cuantos. Unas cuantas moneditas ahí para las caguamitas. Y disfruten, Gonzalo. De que la América perdió. Está bien. No hay bronca. Ya veremos al final. Al final, a ver. Y esa Juanita con un empate feliz. La Juanita, la Juanita. Está aquí con sus exigencias. Tenga un buen día. Eso. Buen día. A ver. Nos despedimos con locura. Octavio Rivero, Darinka Talavera y Lalo Leal nos tienen datos del Brujo Antuna y su paso a Tigres. Festejamos a René Higuita y Deco. Recordamos las medallas de los hermanos Salazar, Iridia de bronce y Oscar de plata en Atenas 2004. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? El dato random. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿cómo vio lo del Antunes que ya se fue? Que un grito de harto dinero. Hijo, si ya ni la muelan. Pero oiren, les voy a contar porque es el nuevo refuerzo de los Tigres. Y nació, pues ahí cerquita, en Gómez Palacio, Durango. 21 de agosto del 97 y comenzó su carrera con Santos. Debutó el 5 de marzo del 2017 en la derrota por 2-1 de Santos ante los Pumas en Ceú. Y ese día, pues, marcó un doblete, ni más ni menos que Nicolás Castillo, que luego se dejó a la América y nomás nos dejó ahí embarcados, oiga. Y, pues, fue ahora para jugar con el Groningen ese del Países Bajos. A ver, ¿cómo se pronuncia? No sé, para como Groningen, así, ¿no? Con quien jugó 22 partidos y no marcó ni un gol ni una asistencia, no más. Pasó al Galaxy, donde jugó 33 partidos anotados y tuvo, ah, no, 33 partidos y anotó 5 goles setos y dio 5 asistencias. ¿Y qué? 33 juegos de costado. Fíjese, prima y primo, que... ¡Vive, don Eulalio! ¡Eulalio Garza Garza García Saba, compadre! Y llegó en helicótero, yo lo vi. En helicótero, compadre, aquí hay helicuerto de tu DN, compadre. Un chingón, un chingón aquí todas las instalaciones. Oiga, ¿y cuántos helicóteros había en el helipuerto? Hay hartos, ¿no? Bueno, es el mío, compadre, y el de Osvaldo Sánchez, que anda por aquí también. Nada más dos. Nada más dos. En total, ha jugado 231 partidos, ¿te cree? De primera división en sus nueve años de carrera, anotando 40 goles y dado 25 asistencias para un promedio anotador de 4,4 goles y 2,7 asistencias por año. ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, que da un pase pa' gol cada torneo, oiga. Así es, güey. O sea, da 1.3 pases pa' gol cada torneo, oiga. Y la selección está desde el 2017, ya ha disputado 36 partidos con el Tri, ya ha anotado 9 goles y dio ya 7 asistencias. O sea, que anota con el Tri cada 4 partidos y da una asistencia cada 5.14 partidos. Cada 5 partidos da una asistencia el señor Antun, oiga. No es de Dios, oiga. No es de Dios. ¡Ah, bueno! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños, te deseamos, porque en locura estamos! Y el empo es, no, en 1997 nace en Río de Janeiro, Brasil, el futbolista del West Ham United, Lucas Paquetá, canterano del Flamengo, con quienes ganó el Campeonato Carioca del 2017, campeón de la Euro Conference League y con el West Ham en el 2023, campeón de la Copa América en el 2019. Está cumpliendo 27 añitos. En 1977 nace en Sao Paulo, no, perdón, en Sao Bernando, Brasil. El exfutbolista Deco, su nombre real es Anderson Luis de Sousa, campeón de la Liga en Portugal con el Porto, en España con el Barcelona, en Inglaterra con el Chelsea y en Brasil con Flamengo. Dos veces campeón de la Champions y está cumpliendo 47 años. En 1966 nace en Medellín, Colombia, el exfutbolista René Higuita, figura histórica del fútbol colombiano y latinoamericano. Dos veces campeón de la Liga con el Atlético Nacional, club con el que también ganó la Copa Libertadores, mundialista colombiano en Italia 1990. Cumple apenas 58 añitos. En 1959 nace en la Ciudad de México la actriz y cantante Daniela Romo, considerada una de las mejores cantantes mexicanas de la historia, ha vendido 15 millones de copias en su carrera, ha protagonizado 30 telenovelas y 8 películas, está cumpliendo 65 años. En el 2004 la selección argentina de básquetbol derrota a Estados Unidos por pizarra de 89-81 en la semifinal del torneo de los Juegos Olímpicos de Atenas. Fue la primera vez desde Barcelona en 92 que Estados Unidos no se llevó la medalla de oro olímpica en este deporte. En el 2004 la mexicana Iridia Salazar gana la medalla de bronce en la categoría 57 kilos del Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Atenas. Un día antes su hermano Oscar Salazar ganó la medalla de plata en los Juegos. Son la única pareja de hermanos mexicanos en ganar medalla en los mismos Juegos Olímpicos. En el 2017 el cinco veces campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather Jr. derrota en su último combate como boxeador profesional al ex campeón mundial de la UFC el irlandés Conor McGregor quien hacía su debut en el pugilismo. En 1964 se estrena en el teatro chino de Hollywood California la película Mary Poppins producida por Walt Disney y protagonizada por Julie Andrews tuvo un costo total de 4.1 millones de dólares y recaudó nada más 105 millones. Ganó cinco premios de la academia y es un clásico del cine mundial. Se vele daddy porfa. Película favorita de la historia. Sí, me encanta. Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euphoria. Saludos de Gabriela Ramos. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast. Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba a tu DN Radio en Twitter y Facebook.